Con el fin de continuar conmemorando el mes de la mujer, el Ayuntamiento de Atlixco, que encabeza Ariadna Yala Camarillo, realizará la carrera Siempre Fuertes de 5 y 10 kilómetros el próximo domingo 20 de marzo, con el objetivo de promover la igualdad y la equidad de género. Así lo relató Claudia Elos Aguilar, auxiliar de la Jefatura de Educación y Deporte del municipio. Este sí es una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Esta se llevará a cabo el día 20 de marzo a las 8 am aquí en Plaza de Almas. Claudia Elos dijo cuáles serán las bases para poder participar en esta carrera, que se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el cual se incluirá la participación de jóvenes, personas adultas de ambos sexos, a fin de ofrecer igualdad de condiciones en el deporte. Primero que nada, inscribirse. Las inscripciones son en la Jefatura de Educación y Deporte. Pueden hallar su registro. Tenemos, como ya lo había mencionado, dos rutas. Los 5 kilómetros los estamos manejando para los atlisquenses, los corredores locales, los cuales también tienen una premiación a los tres primeros lugares. Los 10 kilómetros los estamos manejando para foráneos. De igual forma tienen una premiación en los tres primeros lugares. Las premiaciones son en efectivo. El monto todavía no lo tenemos definido, pero va a haber un reconocimiento para ellos. Lo único que necesitamos para su inscripción es su nombre completo, su edad, y que realmente nos digan de dónde son, para la distancia que van a correr. Tiene un costo de recuperación de 150 pesos, y su kit incluye playera, la medalla de finalista, el kit de recuperación, y bueno, obviamente su número. A partir de los 14 años, no hay límite de edad, a partir de los 14 años, que es la categoría juvenil, y pues nada más pedirles que realmente puedan participar y que estén en condición física para realizar estas distancias, tanto a la de 5 como 10 kilómetros. Asimismo, Helios Aguilar señaló cuál es el objetivo principal de realizar esta actividad. Pues el objetivo es impulsar el deporte aquí en nuestro municipio, que la gente se anime a hacer más deporte. Ha habido pocos eventos, ahorita con lo de la pandemia se paró todo, entonces quisimos empezar con este evento para reactivar el deporte en Atlixco, que la gente empiece a sumarse, a hacer deporte, e incluso la gente que no se sienta apta para realizar esta competencia, puede salir a echarnos porras, puede salir a animar a los corredores, y de una forma está participando con nosotros. Claudia apuntó que el cupo será de 200 participantes y podrán inscribirse en la unidad deportiva La Alfonsina en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, o bien llamar a los teléfonos 244-688-7478 o 244-126-2117. Tenemos un cupo máximo de 200 corredores, ya en estos días la verdad que sí ha habido respuesta de los deportistas, ya tenemos yo creo un 75% de estas inscripciones, y sería nada más hasta el cupo limitado, para 200 personas, si llegase a haber inscripciones o lugares el día del evento, se realizarán el día del evento también inscripciones una hora antes. Claudia compartió cuál será la ruta que esta carrera tendrá. Ya está trazada la ruta, es salir de aquí de Plaza de Armas, dar vuelta al Zócalo, aquí es agarrar la avenida Hidalgo, sobre 16 de septiembre hasta llegar al conocido campo de fútbol 4 caminos, agarramos que es 25 norte hacia la 3 poniente, Rancho Gamboa, regresamos ahí en Rancho Gamboa, es nuestro retorno, igual sobre la 3 poniente, la 23, la 23 norte, avenida Hidalgo, y llegar al Zócalo, que es la distancia de 5 kilómetros, la de 10 serían dos vueltas a este recorrido. Finalmente, Claudia invitó a la población interesada que participe, pues dijo que será una muy buena experiencia. Pues que se animen a participar, realmente es un bonito evento, como les repito, si no pueden participar en la carrera corriendo, pueden participar viniendo a echar borras, animando a los corredores, salgan, anímense, es un dominguito temprano, van a ver que se van a sentir muy animados todo el día a haber participado, y pues más que nada para los atlisquenses, que se sumen a hacer deporte y que participen con nosotros. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.